Operativos de inspección a hoteles, residencias, hostales y sitios de alojamiento desarrollados por funcionarios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en Cartago, Alcalá y Ancer Manuevo, permitieron el cierre de cinco establecimientos que no cumplían con los requisitos y documentación para funcionar. La Policía de Turismo del séptimo distrito acompañó los operativos. Señor, con el Ministerio de Turismo, conjunto con las autoridades administrativas del municipio de Cartago, Alcalá y Ancer Manuevo, se hicieron operativos de control a establecimientos que ofrecen servicios de alojamiento. Se verificaron 127 establecimientos, de los cuales, como medida policía, tocó hacer la suspensión de actividad a cinco establecimientos de los 127. ¿Podemos conocer qué establecimientos tuvieron esa sanción? Especialmente fueron hoteles, fueron hoteles del municipio de Cartago, Alcalá y Ancer Manuevo, porque no tenían la documentación que se requiere para el funcionamiento, entonces, obviamente, el viceministerio, que ellos son el ente regulador del turismo en Colombia, ordenaron los cierres inmediatos de esos establecimientos. Los controles a esta clase de establecimientos buscan que el servicio que se presta a los visitantes sea óptimo. Claro, esos establecimientos se visitaron allá directamente con el administrador dueño y se les dio a conocer que, digamos, toda la documentación que ellos deben tener con el fin de evitar posiblemente a futuro alguna sanción nuevamente a esos establecimientos. Y lo que se debe tener en cuenta es que la policía del turismo está haciendo esas actividades permanentes y en el nuevo Código Nacional de Policía, pues, establece que quien no cumpla con los requisitos mínimos para el funcionamiento, pues, desafortunadamente toca suspender la actividad, que es el cierre. Con la Unidad Ejecutora de Saneamiento WES, también se hacen otra clase de controles. En este momento estamos adelantando actividades de control de salubridad con la Unidad Ejecutora de Saneamiento y Secretaría de Salud Municipal de Cartago, donde hemos estado visitando los hoteles, para mirar las condiciones mínimas de salubridad. En este caso, pues, verificamos lo que es el estado de los colchones, las sábanas, las áreas. Entonces, es invitar a los prestadores de servicio de alojamiento a que mejoren sus establecimientos, porque el turista, pues, bien cierto, paga un precio por el servicio, entonces se le deben dar un servicio con calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!